El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos a nuestro programa del Ministerio TIC. En este capítulo veremos los avances del régimen que protege los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones. Hoy les explicaremos los aspectos más relevantes de este régimen que reúne los derechos de los usuarios de celulares e internet. Les vamos a contar cómo un software apoya el desarrollo del agro en el Cauca y Pirri nos contará cómo la tecnología le facilita su trabajo. Todo eso y mucho más aquí en Vive Digital. Desde hace un año los usuarios de los servicios de comunicaciones tales como celular e internet cuentan con un régimen que protege sus derechos frente a los proveedores que les prestan estos servicios. Si usted aún no sabe cuáles son estos derechos y los avances de este régimen, le conviene ver la siguiente nota. Ahora los colombianos cuentan con mayores herramientas para hacer valer sus derechos frente a los operadores de comunicaciones fijas y móviles. Gracias al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios en comunicaciones, es pedido por la CRC. Los principales avances fueron pasar de un régimen basado en atención por oficina física, un régimen basado en atención por línea, por oficina virtual, por mensajes de texto. El régimen marca el inicio de un nuevo periodo en las relaciones entre el operador y el cliente. Es un régimen que ya abarca todos los servicios TIC, abarca telefonía fija, móvil, banda ancha, internet, contenido de aplicaciones en un mismo régimen. Un régimen pensado en usted y en sus derechos. Establece tiempos de atención máximos en línea y en oficinas, en línea de 20 segundos, en oficinas de 15 minutos hasta que lo atiende un asesor. Para mayor información, usted puede consultarlo en la página www.crcon.gov.co. Si tiene algún problema con su operador, es quejense, llámenlos. Ellos tienen no solo oficinas, tienen las líneas gratuitas de atención, tienen sus sitios web. Como ven, este régimen de protección al usuario incluye varios aspectos que a lo largo del programa vamos a detallarles. Veamos un primer tip. ¿Sabías que? Con el nuevo régimen de protección al usuario, puedes solicitar información, hacer peticiones, quejas o interponer recursos utilizando las redes sociales, páginas web, correo electrónico o línea de atención gratuita de tu proveedor. Sobre el régimen de protección al usuario, nuestros seguidores en Twitter nos mandan sus experiencias. Por ejemplo, Marcela López nos dice, en el primer año de operación de la portabilidad numérica móvil, 500.655 usuarios se cambiaron de operador conservando su número. Por su parte, Elena Jaramillo nos dice, bien por el régimen de protección al usuario, hoy puedo poner una queja a mi operador de celular a través de redes sociales. Recuerden que ustedes también pueden seguirnos y participar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Bueno, un saludo muy especial para Vivi Digital, gracias a todos y soy Mariana Pajón, campana olímpica. Un abrazo. Ahora vamos al Cauca, donde los cultivadores de aguacate son los primeros beneficiados de una plataforma de trazabilidad agrícola. Este novedoso software creado por Payaneses permite geolocalizar los cultivos e identificar cualquier producción agrícola. Al sur de Colombia, en el departamento del Cauca, los agricultores tienen un reto. El departamento del Cauca es en un 80%, dijéramos, depende de su economía del sector agrícola. La meta es tener información oportuna de los cultivos del departamento, por ello la Secretaría de Agricultura implementó una plataforma tecnológica llamada Trazas, un innovador software creado por ingenieros de Popayán. Un problema del campesino es la comercialización, con una plataforma de esas lo ayudamos para que se reduzca el tema de desempleo y más mano de obra en el campo. Cualquier persona puede llegar al portal, meterse y mirar que en determinados sitios del departamento del Cauca, en la finca La Milagrosa, dueño tal, existe una hectárea con tal producción. Nos hace una descripción completa, no solamente del sitio. A través de encuestas a los cultivadores, la aplicación permite identificar los cultivos, verlos en un mapa y conocer el estado de la cosecha. Hemos comenzado con el cultivo de abacate porque han sido unos asociados muy organizados y esto ha permitido que la información fluya. Me permite dar a conocer realmente el estado del cultivo, los pronósticos de cosecha y que se sepa que este es un cultivo que nosotros le estamos colocando corazón, porque este es un cultivo que tiene vocaciones portadoras. Vive Digital apoya a la Secretaría de Agricultura a través del proyecto Cauca Vive Digital, facilitando la penetración del internet, mejorando las calidades de vida de la gente, generando empleo, permitiendo que la gente del campo no se desplace a la ciudad. Como aquí en Popayán, hay otros tres municipios del departamento que ya tienen acceso a internet a través de la fibra óptica. Lo que se busca es que en el 2013 los 42 municipios del departamento puedan acceder a la sociedad de la información a través de la banda ancha. Volviendo a nuestro régimen de protección al usuario, conozca otro de los importantes derechos que usted tiene como usuario de servicios de comunicaciones. ¿Sabías que? Con el nuevo régimen de protección puedes consultar a través de la página web del proveedor tus consumos tanto de prepago como de pospago. Para hablar sobre este tema hemos contactado a la superintendente delegada para la protección al consumidor, Carmen Ligia Valderrama Rojas. Bienvenida superintendente. Empecemos por aclararle a nuestros televidentes cuál es el papel de la superintendencia de industria y comercio para hacer cumplir el régimen de protección al usuario. Básicamente la superintendencia tiene justamente como finalidad proteger a los usuarios de los servicios de comunicaciones. Vigila que la calidad del servicio que se esté ofreciendo al usuario sea la óptima y que la información que se transmita también sea la óptima y que se cumpla con los derechos que tienen esos usuarios. Si ello se incumple, la superintendencia abre investigaciones que de comprobarse que efectivamente no han respetado los derechos de los usuarios, podemos aplicar sanciones que inclusive pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchas gracias a la superintendente delegada por aclararnos este tema. Y les recuerdo que toda la información sobre esta resolución la encuentran en www.comusuarios.gov.co. ¿Sabías que? Con el nuevo régimen de protección al usuario, a partir del año 2013, el directorio telefónico de tu proveedor de telefonía fija será por medios electrónicos o línea de atención gratuita. De otra parte, más de 1.400 estudiantes de carreras asociadas a las TIC aplicaron a los créditos condonables para promover el talento digital. Veamos el balance de esta convocatoria que se realizó por primera vez en Colombia. Queremos compartirle a todos los colombianos y colombianas los resultados de esta primera convocatoria de talento digital, específicamente en formación para el desarrollo de software. Se apropiaron 36 mil millones de pesos, 1.405 solicitudes, para estudiar programas técnicos, tecnológicos, profesionales y también de maestría. El 93% de estas solicitudes están orientadas a estudios en Colombia y el 7% a estudio en el exterior. El 43% de las solicitudes fueron de mujeres y el 57% de hombres. El 91% de las solicitudes fueron de estratos 1, 2 y 3. Es decir, aquí estamos siendo muy coherentes con el ejercicio de disminuir la pobreza, de generar empleo y de que Colombia sea un país muchísimo más competitivo. Queda la gran mayoría de los recursos para la segunda convocatoria que esperamos lanzar finalizando septiembre, iniciando octubre. Es importante invitar, repito, a todos los actores, a las gobernaciones, a las alcaldías, a las universidades, a los institutos técnicos, que promocionen muchísimo, nos ayuden a promocionar estas convocatorias tan importantes porque pues ahora no hay disculpa para no estudiar. Recuerden que el futuro profesional está en las carreras afines a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si quieren conocer más sobre esta iniciativa, visiten la página web del ICTEX. También en Internet, hoy en día los ciudadanos pueden hacer muchos trámites. Por ejemplo, consultar los contenidos del Plan Obligatorio de Salud de una manera ágil, sencilla y divertida. Veamos. Si usted requiere un servicio médico, un examen o un medicamento que deba ser cubierto por el Plan Obligatorio de Salud, ahora puede consultar en línea a qué tiene derecho y a qué no. POS Populi es una herramienta de consulta que le permite al ciudadano acceder a un sistema de búsqueda en el que podrá consultar los contenidos del Plan de Beneficios al que tienen derecho los colombianos de una manera sencilla, rápida y confiable. Utilizarlo es fácil. Uno, ingrese a www.cres.gov.co y haga clic en POS Populi. Dos, diligencia los campos con sus datos personales. Tres, elige la parte del cuerpo para consultar lo que cubre el Plan Obligatorio de Salud. Usted puede segmentar la información por imágenes diagnósticas, medicamentos y laboratorios. Estamos trabajando para que pueda ser utilizada por personas con discapacidades visuales y auditivas, para hacerla más masiva a través de los móviles y para actualizarla permanentemente de acuerdo con las normas al respecto. Existe una sección especial de POS Populi para menores de 18 años, quienes reciben los mismos beneficios en salud, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. Así es que, gracias a la implementación de gobierno en línea en el sector salud, cualquier persona puede acceder a todo tipo de información relacionada con el POS y resolver sus inquietudes y necesidades de manera inmediata. Hola, soy Óscar Muñoz, un saludo para todos en Viva Red Digital. Además de hacer trámites en línea, hoy en día Internet sirve para muchas otras cosas. Veamos algunos usos particulares que los jóvenes le dan a la red. Uno utiliza las páginas de Internet para consultas, para investigaciones. ¿Qué hacía diario realmente? Día de por medio cuando tengo que investigar trabajos y ese tipo de cosas. Para estar al día en moda, noticias, diseño. Visito mucho las que tienen información sobre la informática. Vlogs, juegos. Los que más frecuento son juegos al estilo Call of Duty, Halo. Me gustan las páginas con frases filosóficas. Ahoritica estoy muy interesada en encontrar mi universidad. Busco frecuentemente en Internet lo que es eso. Así páginas donde uno pueda conocer gente. Vía social, más que todo. No sé lo que es YouTube. Messenger. Facebook. Twitter. Ya se hace algo parte de la rutina. Para no quedarnos atrás de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sabías que, con el nuevo régimen de protección al usuario, recibes compensación por falta de disponibilidad del servicio por parte de tu proveedor? Nuestro ciudadano digital de hoy es un hombre reconocido por su estilo fresco y por su manera directa de decir lo que piensa. Además, es todo un teletrabajador, ya que viaja por todo el mundo para hacer sus especiales. Les hablo de Pirri, un fanático de la tecnología. Yo soy Guillermo Prieto. Los que me conocen saben que me dicen Pirri. Soy en esa generación entre la tecnología y la no tecnología. Quiero decir, yo escribía a máquina y para mí un celular era, pues, ciencia ficción hecha realidad. Muy bien, ya estamos de vuelta en el mundo según Pirri. Y aunque a veces me siento atropellado por la tecnología, la verdad es que ha sido muy útil en mi carrera. Gran parte de mi comunicación con el público la hago a través de Twitter y Facebook. Uno puede mover muchas campañas sociales. Y sobre todo logro que mucha gente se una directamente con campañas que hacemos en el programa, hablando directamente con ellos a través del Twitter y del Facebook. Y otra cosa que para mí ha sido maravilloso es que en la medida que la banda ancha mejora, que la capacidad y la velocidad de Internet es mejor, que uno puede mandar archivos mucho más grandes en formatos mucho más pequeños y útiles, se me ha hecho realidad el sueño, por ejemplo, de poder enviar el programa hecho desde otro país. Hoy les tenemos un programa, pero nos fuimos hasta Francia para poder hacerlo. Y no, eso es lo que tengo que decir de la tecnología, que definitivamente el mundo ha cambiado totalmente y que ahora, si uno no está metido en la tecnología, en cualquier aspecto del desarrollo del trabajo, en especial del trabajo del ser humano, pues está atrasado y quedado de la modernización. Bueno, esto es un mensaje para Vive Digital. No suelo hablar para programas de gobierno, pero este pinta como chévere, ¿no? El TIC. Saludos al ministro que es paisano. Mi nombre es Calamaro Quienda, deportista de BMX, tercero en los Juegos Olímpicos. Le mando un saludo a la gente de Vive Digital. El ministro TIC, Diego Molano Vega, estuvo en Boyacá, donde fue condecorado. Con este reconocimiento veamos los avances de Vive Digital y las noticias de la industria TIC del país. Se otorga la condecoración Gonzalo Suárez Rendón en su más alto grado, collar de oro al honorable doctor Diego Molano Vega. El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, fue homenajeado en la celebración de los 473 años de la fundación de la capital de Boyacá, por el aporte hecho a la ciudad de Tunja y al departamento a través de la masificación del uso del Internet como una herramienta de desarrollo económico y social y de la disminución de la pobreza y el fomento de la prosperidad. Quiero ver a Tunja como una ciudad cultural, como una ciudad de ciencia e investigación conectada con el mundo, que en todos los rincones del planeta se pueda conocer su rica historia, su arquitectura, su prosperidad, su pujanza. El programa Gobierno en Línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones realizó la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano en la ciudad de Cúcuta, en donde los habitantes de esta ciudad pudieron acceder de forma gratuita a cerca de 250 gestiones con el Estado, entre trámites, servicios y solicitudes que cerca de 60 entidades del Gobierno Nacional y Territorial están prestando. Aprendimos a manejar el portal de Gobierno en Línea. Muchas veces nosotros desconocemos que hay trámites que podemos agilizar a través de la tecnología y es importante que la gente conozca que puede tener acceso a estos medios sin salir de su casa y que pueda hacer estas labores rápidamente y eficazmente. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones avanza en su propósito de masificar el uso de Internet como una alternativa para la disminución de la pobreza. Por eso el Ministerio viene adelantando una serie de estrategias que han dado como resultado que Colombia tenga los computadores más baratos de todo el continente. Invitarlos a que bajen y comparen los precios, que comparen los precios en Estados Unidos y los precios Colombia. Se darán cuenta que en Colombia son mucho más baratos porque aquí no cobramos impuestos ni aranceles y hemos hecho una alianza con el sector privado para que el Gobierno baje los impuestos pero los proveedores privados también bajen sus precios y por eso logramos los computadores más baratos del continente. ¿Sabías que? Con el nuevo régimen de protección al usuario las solicitudes de servicios vía telefónica deben ser confirmadas por escrito, correo electrónico o carta dentro de los siguientes 30 días hábiles. Otra buena noticia para los creadores de contenidos digitales es la próxima apertura de los Vive Labs. Sobre esta iniciativa la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, está con algunos líderes de estos laboratorios de entrenamiento en TIC. Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M Carolina Hoyos T, viceministra TIC. En esta ocasión analizaremos los avances de los Vive Labs, los nuevos centros de entrenamiento y emprendimiento en contenidos digitales que hacen parte de las acciones de nuestro plan de tecnología Vive Digital. En estos espacios todos los colombianos que hacen parte de la industria de contenidos digitales podrán capacitarse y expandir sus capacidades en el desarrollo de aplicaciones. Para empezar, les cuento que los centros funcionarán con los recursos del Ministerio TIC, pero serán administrados por universidades. Actualmente estamos implementando 15 Vive Labs ubicados en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Manizales. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, será la Universidad Nacional encargada de operar y darle vida a Vive Lab, que estará ubicado en la Hemeroteca Nacional, aquí en la ciudad de Bogotá. Para hablar de este centro de aplicaciones y contenidos, nos acompaña Mauricio Tobar Gutiérrez, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional y uno de los líderes de este proyecto. Bienvenido, Mauricio. Y cuéntenos, ¿cómo va la implementación de Vive Lab? Vamos a contar con 25 equipos de alta tecnología. Vamos a enfocarnos básicamente en tres servicios. Uno que es el acceso a tecnología, el segundo que es el acceso a entrenamiento y capacitación y el tercero que es apoyo al emprendimiento. Muy importante, los desarrollos que se hagan allí en el Vive Labs tienen licencias comerciales, es decir, esos productos, contenidos y aplicaciones pueden ser vendidos en el mercado. ¿Cuál va a ser el énfasis de este Vive Lab? En Bogotá particularmente contamos con el 77% de la industria de animación y videojuegos y vamos a enfocarlo precisamente en esa industria, en animación y videojuegos. Con esta iniciativa esperamos atender en cada uno de los Vive Labs cerca de mil personas anualmente. Nuestro reto es que 15 mil personas de todas las regiones del país reciban en los Vive Labs capacitación técnica en desarrollo de prototipos, personajes, modelado, iluminación, 3D y apps móviles, entre otros aspectos de la producción. Por vía Skype nos acompaña y nos comunicaremos con Felipe Londoño de la Universidad de Caldas. Cuéntanos los avances del Vive Lab de la ciudad de Manizales. Bueno, muchas gracias, viceministra. Efectivamente, en Manizales hemos venido trabajando en conjunto con diferentes instituciones. Ya, por supuesto, desarrollamos como las primeras fases que tuvieron que ver con el diseño de los planes de formación, de la convocatoria que estamos haciendo a las empresas para que conozcan estos nuevos escenarios de trabajo que creemos que van a impulsar de una manera decidida el tema de la formación y el tema de la creación de empresas en torno a los contenidos digitales en Colombia y específicamente en nuestra región, aquí cercana, en Manizales. Para terminar, quiero leerles las opiniones de nuestros seguidores en las redes sociales. Vamos entonces, miremos. Buena idea de los Vive Labs, es el momento que los estamos esperando en la industria móvil y que tengamos además espacios de capacitación. Otro dice, sería bueno capacitarse en contenidos digitales con apps de ayuda a discapacitados. Muy bien, gracias Mauricio y Felipe desde Manizales por acompañarnos. Y recuerden que los Vive Labs hacen parte de las iniciativas del Plan Vive Digital que busca sobre todo fortalecer el talento humano colombiano en el sector de los contenidos digitales. A todos los que nos siguen, gracias por acompañarnos. Soy Arroba M, Carolina Hoyosté, un abrazo digital para todos. Mi nombre es Jacalina de Rentería Castillo, Selección Colombia de Lucha Olímpica, medallista de Brancino, Juegos Olímpicos de Beijing y de Londres 2012. Un saludo muy especial para Vive Digital. Con un celular inteligente en mano o una tableta, su mundo real puede ser interactivo y virtual. Esto se debe a la realidad aumentada, un sistema que ya en Colombia permite que un periódico tenga vida. Inspirados en el periódico de la película Harry Potter, el colombiano desarrolló una aplicación móvil para que los contenidos de papel se vuelvan interactivos. Y a partir de ahí comenzamos a investigar y la realidad aumentada fue la solución que más rápido nos permitió llegar a ese tipo de implementaciones. Y aunque parece ciencia ficción, la realidad aumentada está transformando nuestra manera de ver y disfrutar nuestro entorno. A través de un dispositivo como un celular o una tableta, yo puedo saber los diferentes cajeros que tengo cerca o cuáles son los restaurantes a los cuales puedo acceder muchísimo más rápido con X o Y comida. Los usuarios de dispositivos móviles pueden descargar vía internet una amplia diversidad de aplicaciones, como Beer Care, un juego premiado en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Otra aplicación es el Wikitude World Browser, funciona como una enciclopedia del futuro. Y Gurú, desarrollada por colombianos, sirve para buscar restaurantes, cines y sitios comerciales cercanos. En la aplicación activo la realidad aumentada, la cámara inmediatamente se activa y empiezo a escanear los restaurantes que quedan cerca a donde me encuentro. Y me van apareciendo los restaurantes a los que puedo ir a almorzar cerca al centro de Bogotá, donde justamente me encuentro. En el caso de los medios impresos, la realidad aumentada complementa la información gráfica con videos, fotografías digitales y tercera dimensión. Pero también sectores como el entretenimiento, la salud y la educación usan esta tecnología para aumentar la realidad en la que vivimos. En el Tolima, luego del cambio del nivel de alerta del volcán Nevado del Ruiz, de naranja a rojo, se activó una plataforma tecnológica para la gestión de riesgos y desastres. Hasta allá fue nuestro periodista Camilo Plazas para ver cómo con tecnología se puede prevenir una tragedia. La supervisión y cuidados que se deben tener a la hora de los desastres naturales es definitiva en cualquier comunidad. Por eso con el paso de los años y después de una serie de investigaciones, recopilación de datos y trabajo en equipo, fue creado un sistema de alerta y monitoreo que ayuda en la prevención de los daños que se pueden presentar como consecuencia de los desbordes de los ríos de la cuenca del río Magdalena. Junto con el Ministerio de las TIC y la ADT en el departamento del Tolima, que es la Asociación para el Desarrollo del Departamento, se ha creado un sistema de tal manera que podamos en un momento dado dar un aviso temprano a las comunidades aguas abajo de los ríos Magdalena y el río Gualí. El software de alerta fue creado por estudiantes colombianos de Ingeniería de Sistemas y Electrónicas de la Universidad del Tolima hace cerca de cinco años y ha ayudado a prevenir varias tragedias de esta zona. Debido a su rápida capacidad de reacción e información, que es igual a la velocidad del sonido. Una vez el sistema nos arroja una información en la central de comunicaciones, inmediatamente nosotros tenemos que darle aviso a las poblaciones aguas abajo que ya las tenemos identificadas, de tal manera que ellos puedan hacer una evacuación temprana. El sistema de monitoreo cuenta con varias estaciones de seguimiento en diferentes municipios de la región, como lo son Ambalema, Flandes, Natagaima, Purificación y en la región del Cañón del Conveima, Corregimiento de Villa Restrepo. Es importante tener en cuenta de que la tecnología, así como se usa para muchos avances, aquí la estamos utilizando para prevención de desastres. La tecnología previene emergencias, previene desastres. Amigos, hemos llegado al final de este capítulo y los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar internet y otras tecnologías. Para ello pueden escribirnos a programatv.gov.co y visítenos en www.mintic.gov.co. Chao, nos vemos en la red. www.mintic.gov.co y visítenos en la red. www.tv. Liverpool Painterford.ock.co y visítenos en la red. Gracias.